Ella es solo fruto del amor Su dulzura es mi mundo Su alegría mi ilusión Ella es fuerte y frágil a la vez Se confunde entre sus sueños Y despierta en mi amanecer Ella siempre tiene una sonrisa Su inocencia me cautiva Se alucina en mi dolor Ella es fuerte y frágil a la vez Solo sueña con sus sueños Se confunde en su dolor Yo me vuelvo loco, loco, loco Por su amor Ha roto cada uno de mis esquemas Tomo cada pedazo de mi corazón Llévame contigo a conocer el amor Dejarle a este vacío indiferente Que va matándome muy lentamente Déjame mostrarte Que si puedo ser yo Eres fuerte y frágil a la vez Se confunde entre sus sueños Y despierta en mi amanecer Ella siempre tiene una sonrisa Su inocencia me cautiva Contiva, cautiva mi amor Yo me vuelvo loco, loco, loco Por su amor Ha roto cada uno de mis esquemas Tomo cada pedazo de mi corazón Llévame contigo a conocer el amor Dejarle a este vacío indiferente Que va matándome muy lentamente Déjame mostrarte Que si puedo ser yo Me vuelvo loco, loco, loco Por su amor Ha roto cada uno de mis esquemas Tomo cada pedazo de mi corazón Llévame contigo a conocer el amor Dejarle a este vacío indiferente Que va matándome muy lentamente Déjame mostrarte Si puedo ser yo Que si puedo ser yo Que si puedo ser yo Un fuerte aplauso